Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar los invito rápidamente, si no están suscritos, a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. El régimen de Nicolás Maduro arrestó a periodistas por cubrir largas filas para comprar gasolina en Venezuela. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció que distintos comunicadores fueron detenidos en el marco de las protestas en las estaciones de servicio. Antes de continuar con esta información, los invito rápidamente a que dejen un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela denunció que el régimen de Nicolás Maduro arrestó a periodistas que cubrían las largas filas para comprar gasolina. Urgente. 10 de la mañana, funcionarios de DGCIM detienen a equipo en la estación de Chuao. Pretenden trasladar a la sede de este cuerpo policial al reportero Luis Patiño, el camarógrafo Jonathan Bello, el asistente Dan Yert Zorrilla y al taxista Oscar Avile. Denunció el sindicato en Twitter. Se trata de cuatro trabajadores de prensa detenidos en 24 horas por cubrir lo que sucede en las estaciones de servicio. Marco Ruiz, secretario general del sindicato, informó que en realidad son dos dos hechos que afectan al ejercicio libre del periodismo y que están ocurriendo en simultáneo. En un audio difundido a los medios de comunicación sostuvo que por una parte se mantiene la detención ilegal y arbitraria de la colega Carol Romero, quien se encontraría en la comandancia de la Guardia Nacional. Ni su familia, sus colegas y la abogada han podido verla. No conocemos cómo se encuentra en estos momentos, subrayó. Luego hizo hincapié en el segundo hecho, mencionando en el tuit del sindicato. Una detención también ilegal en los alrededores de una estación de servicio en Baruta, donde un periodista, un asistente, un camarógrafo y el chofer del vehículo se encuentran privados de libertad por parte de efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia. Este equipo fue abordado por funcionarios de la Guardia Nacional luego que hiciera una cobertura del suministro de combustible en esa estación. Vamos a estar atentos y permanecer movilizados. Así concluyó. Miles de venezolanos volvieron a salir a las calles esta semana para protestar por la continua escasez de gasolina que tiene lugar en el país caribeño, que cuenta con las mayores reservas conocidas de petróleo a nivel global. Las manifestaciones ahora apuntan al nuevo sistema de racionamiento diseñado por la dictadura de Maduro, que busca distribuir el escaso combustible obtenido del régimen iraní y cuyas fallas se presentaron inmediatamente. Según el plan del chavismo, la petrolera estatal PDVSA permitiría que las empresas privadas importen y distribuyan combustible, evitando teóricamente las sanciones de Estados Unidos dirigidas a entidades estatales. Esto iría acompañado de un aumento de precios, dijeron fuentes familiarizadas en el asunto. Es por esa razón que el chavismo recurrió a Irán para importar petróleo y así poner en marcha el plan mencionado. Algunos barcos lograron llegar al país, mientras que otros decidieron abortar sus planes debido a las sanciones impuestas por los Estados Unidos. ¿Qué opinan ustedes de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse si no están suscritos y también es muy importante que activen la campana de notificaciones. Esto va con el fin de si quieren estar bien enterados de lo que pasa a última hora, enseguida, en el minuto. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar este canal. Muchas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día.